Sergio Jaramillo La playa está a 10 minutos o a 15 minutos Un pequeño comprador de la casa La playa está lo de las cadenas y lo dejo a esta calle Y el fin de semana En Kicora de Monomaje y la calle No se ve la ciudad más extra ...que es la última ciudad más extra Un pequeño comprador Hoy por ejemplo ... por eso ... por eso Otras casas fueron tres patas delbal y 4 patas del sin este reto de la casa es un país de tierra, el mismo por ciento Los bancos, los supertamos al 100%, los supertamos al 100%, más de 10 al año, pero para el 20% al año, el dueño de la caja, a veces, consigue el 10% al año, estos créditos son 30 años, fíjitos, la cuota que se dedicaba, la caja de 15 dólares, está pagando 700 totales de seguro, lo hace 30 años, desde el 30 años, tengo 300 dólares, no compro un litro de leche, es una buena inversión, porque la cuota le queda vía, a la cuota nunca le va a cambiar, pero está resumiendo durante 30 años, estas casas están subiendo el 30% al año, o sea que usted con una casa de 100 mil al año, casi que tiene 30 mil dólares de su vida, de familia en su casa, o hace el arrendamiento, que le puede rentar el 1.200, para hacer 100 mil以上,역 de energía de la caja, Gracias.